El mundo es un lugar maravilloso, Gark. ¡Mira eso! ¡Es una mariposa! ¡Sí, es muy bonita! Pero que muy bonita. Fíjate qué claro de luz, tan exquisito. Tengo que probarlo. ¿Qué pasa, Rangford? Rangford, aparta de mi camino y déjame absorber esta deliciosa luz. Buen intento, Max, pero este es el Círculo del Sol. Ya sé que es un Círculo del Sol. Ahora... No, sino él. El Círculo del Sol es un club y es muy exclusivo. No puede ser tan exclusivo. Tú estás dentro. Muy bueno, Max. Admirable ese comentario tan similino. Pero aún así tendrás que pasar una prueba gatuna. Ah, vaya, pues vale. Hazme la prueba gatuna. Yo también. Yo quiero hacer la prueba gatuna. Si ni siquiera eres un gal... ...galápago. Ya, Max, claro que no es un galápago. Veo que se te da cada vez mejor identificar cosas. Pero aún así... No. Venga, llevo soñando con entrar en el Círculo del Sol desde que oí hablar de él hace 30 segundos. Vale. Haz la prueba, suspende y déjanos trabajar en paz. El sol no se toma solo, ya lo sabes. ¡Pues que empiece la prueba! Estoy deseando entrar en un club donde me dejen tumbarme en cemento caliente. ¡Vamos allá! Primera prueba. Aseo personal. Pruebaros. Estiramientos placenteros. ¡Y... ¡vamos! ¡Ahora rascad! ¡A la de tres! ¡Tres! ¡Vamos! Y por último, aterrizaje a cuatro patas. ¡Caigas como caigas! Pues parece que el club tiene otro socio. Enhorabuena, Garg. Te toca, Max. Garg, ¿podemos hablar? Tengo un problemilla, colega. Que no sé hacerlo. No, tampoco es tan gracioso. ¿Cómo dices? Pues digo que nunca he conseguido pillarle el truco a aterrizar. ¿Aterrizar? Sí. ¿A cuatro patas? Sí. ¿Rasaltar o caer? ¡Garr! No te apures, Max. Conseguiré que nos den algo de tiempo para que aprendas. Alien Gatuno en Disney XD. Disponible en los principales operadores.